Cada mañana tienes una cita para divertirte con nuevos amigos y con viejos amigos que hablan un nuevo idioma. ¡Fantástico! Veme tiene programas para los más pequeños. Plaza Sésamo, Los Pies Mágicos de Franny, Robo Dovers, Bromley Hedge, Las Tres Mellizas Bebé, Los Hoops, Kiefer, Percy y Jim de la Luna. ¡Super Galaxias! Es la mejor excusa para aprender español. ¡Hola! En Veme.